Hola, soy Dulce y hoy les enseñaré partes de la vida Partes de la vida de parejas Eso sí, se me olvidó, pareja Número uno, parejas normales Eh, y sí, bueno, me estás interrumpiendo, estúpido Pero somos novios ¡Cállate! Estoy concentrada en mi WhatsApp ¿Y con quién no te importa? ¿Acaso te importa con quién estoy hablando? ¿Y con mi Facebook? ¿Y con mi Twitter? Nada más estaba preguntando ¡Cállate! Estúpido, idiota, infeliz ¡Auch! No me importas Pero si somos novios He terminado contigo ¡Ja! Toma eso ¿Ya cuántos son grandes y tienen hijos? ¡Hola, papi! ¡Hola, mami! ¿Cómo van? ¿Vamos a ir al parque? No No ¿Sigo castigada? ¡Sí! ¡Ah! Creo que estoy lastimada Pues córate tú sola, estúpida Hija Hija, ¿estás bien? ¡Ah! ¡No les importo! ¡Ah! Ok, la hija Si te queremos ¿Por qué ella no me quiere? ¿Acaso soy mala? ¿Me sacan los defectos? ¡Todo! ¡Pues jódete! ¡Ya son! Las parejas ¿Ya cuántas son más viejas? ¡Hola! ¿Qué onda? Hija ¿Pues cómo andas? Muy bien Oye, cariño ¿Qué rima soy? ¿Qué? ¿Qué rima soy? ¡No te escucho, cariño! Ella te preguntó ¿Qué íbamos a hacer hoy? ¿Qué, hija? ¡No te escucho! Grita bien la pata En el oído Como sea, en el trasero ¡Oh, pues ya rugiste, hermano! ¡Todo no me lo hubieras dicho antes! ¡Estúpida! Y yo, y ya Cuando están mu... ¡Hola, cariño! ¡Hola! Ok, y aquí la primera parte La segunda parte será pequeña Pero, nos vemos en la segunda parte ¿Cómo andas? ¡Oh, pues estoy en una cámara! ¡Hola! ¡Tómenme selfies! ¡Pucha!